Y comienza la tercera caída Cada uno con una caída a su favor Y en esta se tiene que decidir el encuentro Comenzando Príncipe Guerrero No puede derribar a Valentina Pero le va a intentar otra vez Y sigue igual Valentina No se ve Y unas calisteñas de Príncipe Guerrero Y bueno, a ver si se agarra valor Con esa taclada cualquiera se cae Bueno, Príncipe Guerrero calculó mal Avanza Princesa Valentina Se lo lleva con un látigo a Príncipe Guerrero Y vamos a ver a Valentina Que evolución tiene Dos palmotazos al plexo solar Vamos a ver a Valentina Era un poquito de dificultad Pero ella sabe sacar adelante el problema Otro látigo Hacia una esquina Y una patadota que le acomoda a Valentina Derriba a Valentina Le aplica una estaca Castigo al brazo Y con toque de espalda en arco Tercera caída 1, 2, 3 Burotrámite